En esta segunda parte de la entrevista mantenida con Luis Norberto González Alonso, catedrático de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca y director de Centro Europa Direct, nos habla de nuevo de empleo, de los requisitos para trabajar en las instituciones europeas, de la visión de los jóvenes de Europa y de nuevas actividades del centro para los próximos meses. En la Unión Europea, digamos, tanto las prácticas, las becas de prácticas, que como digo, son remuneradas, aunque obviamente limitadas en el tiempo, como luego ya el acceso a cualquier contrato, incluso a la función pública europea, están abiertas a cualquier tipo de procedencia académica. Es decir, no es, a veces a lo mejor se tiene la impresión de que es para gente de Derecho, de Economía, en absoluto. Es decir, hay perfiles muy variados. Esta es una de las cuestiones que se comentó mucho en la jornada de la semana pasada en este sentido. Nos comentaba, por ejemplo, el joven funcionario que trabaja allí, pues él que estudió un doble grado de Derecho y ADE, creo, aquí en Salamanca, pero que después, donde él trabaja, tiene compañeros con una formación en filosofía, en lenguas clásicas, etcétera. Es decir, los procesos de selección no privilegian un determinado background académico, una determinada procedencia, sino mucho más, pues eso, ciertas competencias o capacidades para trabajar en equipo, para adaptarse a contextos multiculturales, etcétera. Entonces, por supuesto, las instituciones europeas te piden siempre el que, al margen de tu lengua materna, como mínimo demuestres el dominio de otra lengua oficial de la Unión, obviamente, lo habitual es que sea el inglés. Si conoces alguna otra lengua y puedes trabajar en ella, pues mejor. En Bruselas, fuera de las instituciones, pues hombre, el francés también se utiliza mucho. Pero no hay requisitos al margen de tener una formación universitaria, es decir, un grado universitario, del tipo que sea. Y después también, pues bueno, una vez que ya estás allí, pues también empieza ya a valorarse el que a lo mejor tengas una formación de posgrado o un máster, pero tampoco específicamente en un tema muy concreto o determinado. Es decir, que es relativamente flexible. Y en este sentido, a lo que nos invitaban, sobre todo quienes intervinieron en la jornada, los asistentes, era, pues bueno, a perder un poco el miedo y a animaros a entrar en contacto con esta realidad. Evidentemente, la competencia es dura, porque claro, hay jóvenes de 27 estados distintos que aspiran a trabajar en esos puestos. Entonces, la competencia es dura, pero es perfectamente posible. Sí, lo que es muy necesario es que haya jornadas como esta, ¿no? Que recuerden todas esas posibilidades de empleo que brinda la Unión Europea y que nadie se autodescarte, ¿no? Porque, como comentabas, parece que solamente iría a los de ciencias jurídicas, economía, pero que realmente, por ejemplo, Paula, que es un perfil de comunicación audiovisual, hay una gran cantidad de puestos en la Unión Europea, y lo poco que yo he visto, ¿no? Que están relacionados precisamente con ese tema de la comunicación. Hay una radio allí, hay una televisión. Los políticos tienen gabinetes de comunicación. Quiero decir que una persona que ha hecho comunicación también tiene grandes posibilidades. Efectivamente, todas las instituciones de la Unión tienen sus departamentos de comunicación y existen, por supuesto, opciones de ese tipo, pero al margen de eso, es decir, el que tengas una formación en comunicación no te impide a lo mejor después trabajar en otro tipo de departamentos, por ejemplo, de la Comisión o del Parlamento Europeo, siempre que eso, que demuestres una capacidad para aportar valor añadido en ese sentido. Y como decías, bueno, las jornadas y sobre todo el eso, el entrar en contacto con personas que hace unos pocos años, pues, estaban aquí formándose en la universidad y que dieron ese paso y que vuelven aquí a contar a jóvenes, pues bueno, un poquito más jóvenes que ellos, pero poco más, cuál es el itinerario que siguieron y cómo, pues, se fueron abriendo paso poco a poco en ese mundo. Yo creo que, Paula, quería preguntarte algo en torno a la relación o al resto de actividades que lleváis en el centro. Paula, ¿todo tuyo? Sí, acerca de las oportunidades de investigación y también a la hora de enfocar la carrera, pues, me gustaría saber, pues, un poco acerca de ese tema. Sí, para los jóvenes universitarios también se brindan, pues, esas oportunidades de investigación, por ejemplo, pues, en una universidad, digamos, francesa, alemana, ¿hay esas oportunidades de investigación también se dan? Sí, por supuesto, también es un tema que abordamos también en la jornada y procuramos incorporar siempre. Es verdad que eso se refiere más sobre todo a las convocatorias que hay, convocatorias europeas, porque la Unión Europea destina bastantes recursos también a los programas europeos de investigación. Entonces, eso se refiere fundamentalmente a aquellos jóvenes universitarios que, una vez terminados sus estudios, pues, deciden dedicarse a la investigación o iniciar una carrera vinculada a la investigación, normalmente mediante la realización de un doctorado. Entonces, al margen de las posibilidades que ofrecen los contratos predoctorales, nacionales, de las distintas administraciones en nuestro país, existen también esas convocatorias europeas, que obviamente también son competitivas y, claro, como en el caso anterior, pues, ahí no compites solo con tus propios nacionales, sino con personas o jóvenes de toda la Unión Europea que quieren optar a esos recursos y a ese apoyo. Y ahí hay, pues, es un abanico muy importante de opciones. Pero, claro, eso ya va dirigido específicamente si quieres encauzar tu carrera o tu futuro profesional por esa vía. Y, evidentemente, también existe la posibilidad de lo que llamamos ahora el Erasmus Plus, el programa Erasmus Plus, que ofrece no solamente la posibilidad clásica de realizar un cuatrimestre o un curso completo en otra universidad cuando estás estudiando el grado, sino que ha ampliado mucho el foco y tiene también, por ejemplo, favorece intercambios de recién graduados que quieren hacer prácticas en otras empresas de otros estados europeos durante un periodo de tiempo. Y hay también mecanismos de apoyo en la lógica un poco del Erasmus. Y otro asunto que también te quería comentar, Luis, de las principales actividades que lleváis en el centro, el centro Eurodair, que también nace, digamos, con la idea de que Europa sea algo más cotidiano para la gente que habita en este caso Salamanca. Tengo idea de que habéis hecho algunos ciclos de cine, creo, alguna exposición. ¿Por qué no nos hablas un poco de esas actividades que se hacen en Salamanca para fomentar la presencia de la Unión Europea en nuestra ciudad? Sí, sí, efectivamente. Es decir, en nuestra dimensión de Centro Europe Direct, pues cada año nosotros tenemos una especie de contrato marco para periodos de cinco años. Cada cinco años la representación de la Comisión en España nos evalúa lo que hemos hecho durante esos cinco años y decide si continúa apoyándonos financieramente, económicamente. Y al margen de eso, todos los años presentamos un programa de actividades para el año siguiente. Y ahí, pues bueno, hay algunas cuestiones que se han convertido ya en clásicos, ¿no? Decías, por ejemplo, el ciclo de cine europeo, que llevamos varios años organizando con los cines Van Dyck para tratar de llamar la atención y de subrayar la importancia que tiene. El ciclo de cine siempre se titula el valor de la diversidad y ofrecemos películas en versión original subtitulada, películas europeas que han conseguido premios que son importantes, que a veces, pues bueno, se han programado por las salas comerciales habitualmente y otras veces no tanto. Y facilitamos la posibilidad de que se pueda acceder a ellas, pues bueno, estos últimos años gratuitamente. Es decir, obviamente las invitaciones se acaban rápidamente. Pero bueno, el que esas películas pueda haber al menos 200 y pico personas que puedan ir a ver cada película. Hemos organizado también conciertos, como decías, hicimos una exposición urbana el pasado mes de julio para, en la avenida de Mirad, con una serie de paneles o de postes para tratar de concienciar a la gente sobre la importancia que tiene esta gran iniciativa de la Unión Europea para los próximos años, que es el Pacto Verde. Y después, pues bueno, organizamos sesiones de información, conferencias, etcétera. Pero como decías, el objetivo es ese. El objetivo es que cualquier persona que en Salamanca tenga interés o en nuestro entorno por los temas europeos, pues identifique que puede acudir a nuestro centro y después también, pues salir a ofrecer posibilidades para que, sin necesidad de venir a vernos a nuestro centro, pues los ciudadanos, pues la ciudadanía pueda entrar en contacto con la realidad europea, las prioridades para los próximos años, por dónde van las cosas, los esfuerzos que se hacen para tratar de abrir el funcionamiento de la Unión a los ciudadanos, que no siempre es fácil. Esa es nuestra misión, en definitiva. Sí. Bueno, yo creo que en Salamanca quizás esté un poco más fácil, ¿no? Porque yo creo que Salamanca sí tiene cierto pedigrí, ¿no? Estaba pensando en la capitalidad, creo que era la capitalidad europea de la cultura, ¿no? La que tuvo Salamanca. Sí, efectivamente, en 2002, si no recuerdo mal. Sí. Me gustaría hablar de esos jóvenes que quieren viajar a otro país europeo, es decir, los Erasmus, como ya has recalcado antes. Me gustaría saber, pues, si les brindan información a esos jóvenes acerca, pues, del alojamiento, de cómo es esa vida cultural, de la red de transporte y de demás. Bueno, esa es una cuestión que ya está muy, digamos, estandarizada, ¿no?, en la universidad, porque nuestra universidad, afortunadamente, es una de las primeras que se incorporó en España al programa Erasmus. Como curiosidad te diré que yo fui Erasmus el primer año que hubo becas Erasmus y me ofreció esa posibilidad la Universidad de Salamanca, y te estoy hablando del curso 1988-89, que suena a la noche de los tiempos. Desde entonces hasta ahora nuestra universidad ha sido una de las que en España ha recibido y enviado más estudiantes Erasmus. Entonces, hay ya una mecánica muy perfeccionada, digamos, en cuanto a esas cuestiones, y de eso se ocupa cada facultad. En cada facultad hay un coordinador o coordinadora Erasmus, que es la persona que informa a los estudiantes, que los mantiene al tanto. Y, hombre, yo te puedo decir que ahora, quizá el tema económico, yo reconozco que quizás para algunas personas puede ser una barrera, pero las becas Erasmus son compatibles con las becas que se reciben de las becas públicas en España. Es decir, se supone que es un complemento para cubrir la diferencia de lo que te cuesta vivir aquí y estudiar aquí respecto del lugar al que vas, con independencia de que se coste aquí, pues lo soporte tu familia, o sea, a través de una beca pública. Entonces, van dirigidas las becas Erasmus a compensar esa diferencia. Y yo, por la experiencia que tengo y también por las asignaturas de las que me ocupo en la Facultad de Derecho, pues siempre tengo muchos estudiantes Erasmus. Ahora ya, bueno, incluso mis propios hijos han sido ya también estudiantes Erasmus. Ahora ya la verdad es que tenéis las cosas más fáciles, porque vayáis donde vayáis, vais a tener grupos en redes sociales de estudiantes que estuvieron el año anterior, de estudiantes que van también este año para coordinar o transmitir información sobre residencias, alojamientos, al margen del apoyo que os presten tanto la universidad de origen como la universidad de destino. Esto ya va un poco en función de cuál sea la organización en cada universidad, pero en Salamanca yo creo que funciona bastante bien, precisamente por eso, por la experiencia que tenemos de tantos años y no solo de tantos años, sino de un volumen tan grande de estudiantes que se han movido entre Salamanca y otras universidades europeas. Bueno, hay que recordar, yo creo, aquí en este momento a Manuel Marín, ¿no? Porque yo creo que también está catalogado o visto como el gran artífice también de ese programa Erasmus. Luis. Sí, efectivamente, esa es una de las cuestiones por las que en el año 2017, a finales de 2017, la universidad decidió otorgar el doctorado Noris Causa conjuntamente al que entonces era presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a Manuel Marín. Yo tuve el honor de ser el padrino de Manuel Marín en aquel acto, aunque él ya estaba muy enfermo y no pudo asistir, pero asistió a su familia. Y una de las cuestiones, evidentemente, al margen de toda una trayectoria mucho más amplia y que abordó otros muchos temas, pero es cierto que él fue, es decir, bajo su mandato y bajo su responsabilidad directa como comisario al poco tiempo de asumir esas funciones, porque él comenzó a ser comisario una vez que España entró en las comunidades europeas en el año 86, él fue uno de los promotores directos del programa Erasmus. Además, puso un empeño enorme y este tema que hoy consideramos algo que forma parte casi de nuestra esencia, es decir, no podríamos imaginar las universidades europeas, la universidad de Salamanca, sin los Erasmus, después de todo este tiempo, pero Manuel Marín me consta y así, bueno, se desprende de los análisis que se han hecho sobre los trabajos preparatorios del programa Erasmus, tuvo que enfrentarse a muchas resistencias para poder sacar adelante esto, porque la aprobación dependía, en definitiva, de los gobiernos de los Estados miembros y había gobiernos que eran muy reticentes a que la Unión Europea destinase dinero a este programa, que hoy nadie cuestiona, y de hecho, en el último presupuesto, pues se ha incrementado significativamente la dotación para el programa Erasmus, porque se considera un gran éxito. Un gran logro, desde luego, yo creo que nos hace avanzar en la idea de Europa, yo creo que la reflexión es esa, que el programa Erasmus, yo creo que ha hecho más por Europa, por la idea de Europa, que cualquier otro programa. Sin embargo, me gustaría también comentar y aprovechar que estamos con un experto para que nos valoraras un poco la situación actual de la Unión Europea, porque parece que no corren buenos tiempos para la Unión, con la salida del Reino Unido, a mí me da mucha pena que el Reino Unido haya salido, porque también hemos tenido estudiantes Erasmus del Reino Unido, fabulosos, algunos incluso han hecho algunos programas de radio. ¿Qué va a pasar con esos chicos? ¿Y qué va a pasar con los nuestros, que quieran ir, por ejemplo, al Reino Unido? Sí, bueno, desde luego, como decías, es una pena, es, digamos, una crisis, o ha generado una crisis profunda, porque claro, pensar que durante los 70 años que llevamos de historia de la integración europea, las comunidades europeas primero, la Unión Europea después, siempre han sido un polo de atracciones, es decir, siempre había estado, y sigue habiéndolos obviamente, estados europeos que se encontraban fuera y que su objetivo fundamental como país, como Estado, como le ocurrió en España a finales de los 70, era poder entrar en la Europa comunitaria, en lo que hoy es la Unión Europea, y entonces desde los seis estados fundadores hasta los 28 que llegamos a ser, hasta la retirada del Reino Unido, pues todo habían sido ampliaciones de la Unión, entonces el que por primera vez un Estado que llevaba formando parte más de 40 años de la Unión Europea decidiera abandonarla, pues sin duda fue un golpe duro. Y luego eso ha afectado, por supuesto, mucho a la vida de las personas, no solo de los estudiantes, es decir, se calcula que entre británicos y nacionales de los otros 27 estados miembros hay más de 5 millones de personas que en un momento u otro de sus vidas habían decidido montar su proyecto vital sobre la base de las libertades que ofrece la pertenencia a la Unión, y que como consecuencia del Brexit se ven directamente afectados en sus vidas, es decir, se han establecido en otro Estado, tienen allí su familia, su pareja, sus hijos, y entonces, claro, el Brexit restoca todo esto. Pero bueno, dicho esto también es cierto que, aunque seguimos teniendo algunos problemas, pero el Brexit, es decir, la gestión del Brexit no ha generado más fracturas dentro de la Unión, es decir, el resto de estados miembros han actuado de un modo muy cohesionado a la hora de definir la nueva relación con el Reino Unido, primero la retirada y luego la nueva relación, pero bueno, todavía hay muchas cuestiones pendientes, sin duda. Nos gustaría que nos comentaras alguna actividad que nos por un día para pronto... Bueno, pues ahora precisamente estamos terminando de preparar la programación para el próximo año. La Unión Europea cada año lo dedica a un tema concreto, y el próximo año precisamente es el Año Europeo de la Juventud. Tanto vamos a organizar alguna actividad específica en ese sentido, y bueno, queremos subrayar también, o hacer, siempre lo hacemos, pero el próximo año incluso más nos gustaría organizar un acto público con motivo del 9 de mayo, del Día de Europa, y bueno, ya estamos preparándolo y probablemente organicemos un gran acto público en el que se proceda incluso al izado de la bandera europea, no sé si en la Plaza Mayor o en algún otro lugar relevante para llamar la atención de toda la ciudadanía la importancia que tiene celebrar Europa, aunque el 9 de mayo no sea un día festivo, pero bueno, es el día en el que todos los europeos, los más de 450 millones de ciudadanos que formamos parte de la Unión Europea en estos momentos, pues nos unimos para celebrar la importancia que tiene la Unión Europea. Y hasta aquí esta entrevista para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde Radio Universidad de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!